El Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes informa a los interesados en formar parte de su staff de alumnos que hay tres promociones vigentes al 20 de diciembre en las inscripciones para el ciclo lectivo 2018. 50% de descuento en la matrícula y en la cuota de marzo para docentes y egresados de colegios católicos. 20% de bonificación en la matrícula si se inscribe con un amigo, 20% para ambos y finalmente 50% de descuento en la matrícula y en la cuota de marzo para la modalidad de dos carreras en una, específicamente para las tecnicaturas de desarrollo de software e infraestructura informática. Le recordamos que la oferta académica del Instituto Superior San José se integra con la tecnicatura de operador en psicología social, los profesorados de educación secundaria en ciencias de la administración, lengua y literatura e informática, además de la licenciatura en educación religiosa y el profesorado en ciencias sagradas, con convenios con la Universidad de FASTA y el Instituto Miguel Raspanti, respectivamente.